Usted está en sintonía de TVU S. Noticias, que cada viernes le trae la información acontecida durante la semana en la Universidad de El Salvador. Yo soy Katherine Gámez y en este día viernes 23 de febrero, estos son los titulares. La Universidad de El Salvador celebra 183 años de fundación. Los estudiantes U.S. regresan a las aulas en el ciclo 1-2024. Presenta el libro Producción de Recursos Educativos Digitales desde un enfoque teórico-metodológico. Universidad de El Salvador busca potenciar el estudio de la generación de energía a través de las ciencias nucleares. No se pierda de esta y otra información acá en TVU S. Noticias. Con ceremonias realizadas en las Facultades Multidisciplinarias de Oriente, Occidente y el Campus Central de la Universidad de El Salvador, las autoridades universitarias celebraron el 183 aniversario de la institución fundada el 16 de febrero de 1841 e inauguraron el ciclo académico 1-2024. Que tras la independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821, se constituye oficialmente la República Federal de Centroamérica en 1824, la cual perdura hasta su disolución en 1839. Tras ello, se inicia el establecimiento como República Independiente por medio de la Asamblea Constituyente del Estado de El Salvador, la cual, además de redactar la primera constitución, también funda la Universidad de El Salvador el 16 de febrero de 1841. Por tanto, es importante destacar que la Universidad de El Salvador es tan antigua como el Estado mismo, como República Independiente, asumiendo el primer rectorado, el presbítero Crisanto Salazar. Las autoridades reafirmaron el compromiso que tienen con la comunidad universitaria para continuar trabajando y desarrollando proyectos que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y docentes de la institución, así como brindar las herramientas adecuadas para que los empleados realicen sus funciones en el alma mater. El ciclo 1-2024 en la Universidad de El Salvador ha dado inicio de manera presencial. Los estudiantes de diferentes facultades ya están utilizando los espacios físicos acondicionados para sus clases y laboratorios. Las aulas cuentan con pantallas interactivas y pronto la UES contará con bibliotecas de estantería abierta, beneficios que junto a la gratuidad de la educación superior ofrece el alma mater. Actualmente la UES recibe más de 60.000 estudiantes distribuidos en las diferentes sedes y ofrece a los estudiantes carreras de pregrado y posgrado, así como la oportunidad para aplicar a becas remuneradas y becas de estudio e intercambio en universidades extranjeras. La Universidad de El Salvador presentó el libro Producción de Recursos Educativos Digitales de Karina Marisol Guardado, gestora de investigación de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la UES, que tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad universitaria acerca de los fundamentos de la producción de recursos digitales en diferentes abordajes, desde el punto teórico-metodológico hasta el no tecnológico, lo cual es crucial en el contexto de las transformaciones digitales en la educación. El énfasis en la creación de herramientas multimedia sugiere una perspectiva integral para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Este libro es una valiosa herramienta para aquellos involucrados en la educación, proporcionando recursos y orientación específica para la creación y aplicación de contenido digital en el ámbito educativo y tecnológico. Autoridades de la Universidad de El Salvador se reunieron con Alexander Ilyugin, encargado de la Oficina de la Embajada de Rusia en El Salvador, Iván Dibéi, director de la Oficina de Rosatón en América Latina, y Amin Kozang, gerente de Relaciones Públicas de Rosatón en América Latina. La UES tiene el fin de capacitar a docentes y estudiantes en las áreas de energía de hidrógeno, almacenamiento de energía, medicina nuclear, energía eólica, materiales compuestos, negocios de logística y soluciones ambientales, a través de la movilidad académica en Rusia y con visita de expertos rusos al país. En este acercamiento se habló sobre la búsqueda de potenciar el estudio de la generación de energía a través de las ciencias nucleares, con apoyo de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatón, que es uno de los líderes tecnológicos mundiales en la construcción de plantas con un enfoque de desarrollo sostenible para la generación de electricidad baja en carbono. Así lo mencionó el rector maestro Juan Rosa Quintanilla, acompañado por los vicerectores doctora Evelyn Farfán y el maestro Roger Arias, junto con autoridades y científicos de las facultades de Ciencias Naturales y Matemática, Ciencias Agronómicas e Ingeniería y Arquitectura.